... Juan José Morosoli nació en Minas en 1899, hijo de María Porrini y Giovanni Morosoli Cuadri, albañil de origen suizo. Abandonó la escuela primaria al segundo año para ponerse a trabajar. Ayudó a un tío en una librería y bazar, empezó su formación autodidacta leyendo, vendió carbón y fue mozo y después dueño de café. Cuando abrió el café suizo, realizó funciones de cine mudo y veladas musicales, participando así en la movida cultural de su ciudad. En 1923 adquirió un almacén y barraca en el que trabajaría toda su vida. Empezó a colaborar en los diarios de su ciudad, firmando Pepe. Como lo señaló Pablo Roca, su colaboración en diarios y revistas siguió a lo largo de su carrera en publicaciones como Mundo Uruguayo, las páginas del suplemento Sepia de El Día y el suplemento multicolor de Crítica, dirigido por Borges y Petit de Murat en Buenos Aires. Sus comienzos fueron en el teatro y la poesía. Estrenó las obras Poblana, Bajo la misma sombra y Mala semilla. En 1929 se casó con Luisa Lupi, que le daría dos hijas. En 1932 descubre su verdadera vocación en su primer libro de cuentos, Hombres. Su subtítulo, Cuentos regionales, su decidida intención de registrar las vidas y el alma de los vivientes del campo, ya no gauchos heroicos, sino paisanos, pobres, resistentes y su vocación antiacadémica, pueden llevar a engaño. En realidad, sus relatos tienen la voluntad formal, el irismo escueto y la sequedad de los mejores cuentistas norteamericanos, como Hemingway o Raymond Carver. A él no le interesaba la academia o el parnazo montevillano. A eso está muy claro. Toda su opción de vida allí, en minas, con su barraca, con sus gauchos, con sus amigos y con todo ese tipo de cosas, gauchos en el sentido del siete oficios y todo eso. A mí una vez, una de las hijas de Morosoli me contaba que el padre siempre tenía el primus, el calentador prendido, en su barraca, ferretería, porque sabía que en algún momento del día iba a pasar alguien a caballo o alguien ahí para calentar agua, para tomar el mate. Y que era, de algún modo, el nutriente fundamental de las historias del propio Morosoli. La charla con el otro, esa cosa de puertas abiertas que él tenía. Entonces, no creo que a Morosoli le interesara demasiado la parte académica, digamos, de la literatura o lo que era el cerno montevideano. Siguieron Los Albañiles de los Tapes, en 1936, Hombres y Mujeres, en 1944, Muchachos, su única novela, en 1950, y Vivientes, en 1953. Tierra y Tiempo, 1959, es póstumo. Su libro para niños, Perico, de 1945, se usó durante años en las escuelas. El editor, Eber Raviolo, ordenó y editó su obra y publicó los volúmenes póstumos, El viaje hacia el mar, 1962, y La soledad y la creación literaria, de 1971, donde recopiló artículos y conferencias. Allí Morosoli contradice la modestia explícita con que hablaba de su obra, con lúcidas apreciaciones sobre la relación entre sus relatos y los personajes, y el mundo que los pueblan. Tampoco son académicos los personajes de Morosoli, son esos hombres que generalmente viajan solos de un lado a otro y que el único diálogo posible que tienen es con el entorno geográfico, con el árbol, con el campo. Ahí hay un par de cuentos que a mí me parecen fantásticos. Uno es Andrada, que los domingos, en vez de ir a misa, va y se acuesta en el campo, al lado de un árbol, y hay una suerte de complicidad profunda, íntima, privadísima, entre él, hombre, y la tierra que ocupa. O en campo, que es el tipo que enloquece y sale en los crepúsculos a dialogar con el campo, porque no tiene con quién otro hacerlo. Entonces, los personajes construyen el estilo de Morosoli, al punto que lo... yo alguna vez he dicho con mucho atrevimiento que para mí Morosoli es uno de los primeros minimalistas de la literatura, y que salvando las distancias de entornos geográficas, yo lo leo con tanto placer como lo leo a Carver. En 1937, había sido uno de los que recibieron los restos de Horacio Quiroga, provenientes de Buenos Aires. Cuando falleció, el 29 de diciembre de 1957, Juan Carlos Sonetti escribió su despedida en el diario Acción, subrayando que Morosoli pensaba empezar a escribir tres días después, el primero de enero de 1958, su segunda novela. En las décadas siguientes, su obra sería fuente de fértil inspiración en otros escritores. Yo escribí varias cosas sobre Toledo, sobre el pueblo donde yo vivía hasta hace muy poco, y escribir sobre tu vecino, ¿no? O sea, ese tipo que pasa frente a tu ventana y que de algún modo vos estás traduciendo a literatura su drama cotidiano, ¿no? Que es el de pronto tener que conseguir 10 pesos para poder ir a la panadería para comprarla con los hijos, ¿no? Eso te lleva necesariamente a ver el mundo desde algunas estrategias narrativas en las que Morosoli, incluso Banchero, son esenciales. Uno aprende, toma herramientas, personajes, voces, tiempos, aproximaciones a cada uno de esos, de esas personas que forman tu entorno. Y está, Morosoli y Banchero son así, paradigmas de eso. También lo hizo Onetti, pero Onetti ya en, digamos, en la Plaza Libertad, ¿no? En el centro. Los dramas siguen siendo iguales, porque son los dramas de la condición humana, sea en el pueblo de ratas de Morosoli, como sean 18 y Andes, pero, bueno, son estrategias diferentes, ¿no? Digo, pero basta leer la obra de Morosoli, hay que leer a Morosoli, no hay que dejarlo desaparecer en ningún momento. Dos obras de Morosoli han sido llevadas al cine. Vientos del Uruguay, película suiza-italiana basada en el cuento Los albañiles de los tapes, fue rodada en 1988 y estrenada en Uruguay en 1995. En 2003, Guillermo Casanova lleva al cine. El viaje hacia el mar.